El cumple tanco, en el tema del cumple, la hija de nacimiento, y que no estuvo Nicole. No. Pero porque lo hizo con la familia del cubero, después Nicole le hará con su familia a otros, son familias separadas. No, el espalado es un cartón. Me parece que el problema, acá lo que dicen los muchachos, lo que dicen los muchachos acá, es que el problema de la hija de Nicole es que no quiere ser vegana. Me estás cargando. No. Vos tenés 15 años. No, no. Estás cargando. Tenés razón. Te querés clavar una hamburguesa. Choripam. Claro. Tenés razón, porque uno de los primeros conflictos fue en las historias de Instagram, cuando Mika, Cubero e Indiana comían asado los fines de semana, cosas que no puede comer cuando está con Nicole. ¿Me estás cargando? Obvio. Siempre es. Pará, chicos, yo como vegetariana de toda la vida. Bueno. De toda la vida. Ahora entendemos todo. De que soy niña. De que soy niña. ¿Y tu marido qué hace? Mi marido come carne. Y hace asados y se para la parrilla. Bueno, cuando le tengan hijos, vamos a ver a dónde cuidan. Pero la hija de Nicole se levanta toda contenta y dice, me meto un pancho. Quiero clavarme una hamburguesa. ¿Cómo no va a poder comer lo del papá? Bueno, evidentemente no. Y llega y se encuentra con un pedazo de apio. Claro. No, pero eso no está bien. En lo del papá comes asado, en lo de mamá comes asado. Tiene que tener la elección personal de poder decidir. Mamá, quiero comer una hamburguesa. O que hay de porotos. No, no quiero. Le pongo un poco de humor a esto, porque siempre hay distancias entre los padres, las madres con los chicos adolescentes. Le pongo un poco de humor, por eso no le faltamos al respeto a nadie. Pero quiero decir, un buen asado cambia una historia familiar. Sí. Bueno, igual los asados... Un asado bien hecho puede cambiar una historia familiar. Está llevando una grieta que no existe en esa familia. La pregunta es, si tu hijo no quiere ser vegano, ¿vos podés obligarlo a hacerlo? No, de ninguna manera, porque tiene que ser una convicción. Está bien, pero si en la arena no hay nada... Si es menor de edad. Está mal, está mal. Papá, sí. Un buen asado puede ser vegetariano, tiró. ¡Ay, por Dios! Sí, chicos, yo como asado todos los domingos con vegetales. Hay un video, a ver. Todos los domingos como asado vegetales. No, eso no es asado. Video del cumpleaños de la hija. De Nicole. Nicole no estuvo. Bueno, algún día tiene que pasar esto, a ver. Fue un bowling con las amigas, parece. Parece que ella primero fue un bowling con amiguitos. Y después se juntó con Cubero, Mita y el hermanito y así. Si aparecen hamburguesas en el video, Dorman tiene razón. Montaña, tío. La torta no es vegana. La torta no es vegana. La torta es vegana. Es de dulce de leche. No es vegana, es de dulce de leche. Puede ser mante, que es de maní. Bravo. Bravo. Están las fotos, está la foto. Ella hizo un posteo. A mí me da mucha pena. Sobre todo, vos en los comentarios. Está Mica en la foto. No quiero tirarle que los llena al fuego. Sí, hay comentarios. Está Mica en la foto. Con una crueldad. Con papá. Está el hijo también de Mica. No, no, pregunté si está Mica. Este es el festejo que le hizo. Cubero en el bowling. Ojo, a veces pasa... No, claro, está el padre, ¿no? Que a veces dice, no, papá, mamá, no venga. Está el padre. Igual el padre... Pichirilo, el famoso yate de Formentera, Ibiza. Con la nena. Ahí arrancó el desastre. Ahora... Que en el cumpleaños de tu hija a tu hijo, no estés vos y esté la actual de tu ex marido. Y en las fotos, no se come gratis esto. Pero, ¿por qué siempre se le cae...? Yo tengo una amiga, Sandra Borghi, que dice que siempre empatizo con la persona. ¿Pagaron algo en Mendoza ustedes? Que siempre empatizo con la persona equivocada. ¿Pagó algo en Mendoza, Borghi? Sí, también. ¿Qué pago? ¿Un chicle? No, cuando nosotros fuimos compañeros de Nicole, que estaba en el panel, digo, la piba de verdad se la pasaba, era... Vivía en función de sus hijas, ¿no? Las iba a buscar, las cifaba, esto, aquello, ahora... Claro, empieza, digamos, a tener un vínculo, una relación, y pareciera ser como que todo el mundo le cae a ella. Cuando el papá de las criaturas ya tiene su pareja con Mika, eso es su familia, y eso no tiene derecho a ser feliz. Todo lo que existe la razón en todo, ¿pero dónde va? No tiene derecho Nicole a ser feliz y congeniar, digamos, la vida de madre con su pareja. ¿Qué tiene que ver a Manzana con el celeste? Muchos están diciendo que eligió a su pareja por su hija. Es espantoso, no sabemos si es espantoso. ¿Quién dijo eso? La nota está hablando de redes sociales. No, no, no le demos sentido a los comentarios. No, 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 no. En las redes antisociales. Perdón. Lo que se ha escrito en la puerta de la escuela. Tratemos de... Y esto hay que decirlo, hay una realidad. En padres separados, habla bien de un padre también querer que la madre, por más que no esté más con él, se lleve bien con su hijo. Absolutamente. Porque un hijo tiene un padre y una madre. Por más que estén separados, ambos tienen que formar partes... Y suma a lo que decís, agrego a tu comentario, y las separaciones son de papá y mamá, no de los nenes. Exactamente. Los nenes, gracias a Dios, están para toda la vida. Exactamente. Los hijos, las hijas. Y es muy triste ver, porque seguramente Nicole debe tener el corazón destrozado. Destrozado. Recordemos que hay una denuncia penal, ¿eh? Está bien, pero digo, el padre también tiene que hacer que la madre esté presente. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no va a obligar a que esté presente a la madre? No, no llaman a la justicia por esto, no. ¿Denuncia penal? La nena la denunció a la madre por hostigamiento. Chicos, lo tocamos hace dos meses. La nena vive con Cubero y con Mica. Es verdad, tenemos poca memoria. La nena vive con Cubero y con Mica. Tenemos poca memoria, tiene razón. Pero Cubero tendría que tratar de achicar la distancia. Que la chica vive... Bueno, no sabemos si Cubero lo está tratando. No, no sabemos. El tema es la hamburguesa. La carne. Solo yo. A ver, Cavac. La carne es débil. Cavac. Dígame. Tenés 15 años. Sí. En casa de papá hay unos asados que parten la tierra. Sí. Y en casa de mamá hay apio. ¿Qué haces? Y yo soy muy carribor, encima de todo. Es por la hamburguesa y por los límites, Fabián. Porque Nicol era la que le ponía los límites y cuando... Ese es el otro tema. Eso es justo. No, eso lo viene de Nicol. Eso es lo que dice Nicol. A ver, ¿cómo es esa historia? A ver, lo que quedó claro, lo de la comida es claramente así. O sea, tenía ensalada en un lugar, carne en el otro, digamos. Si ella prefería comer cosas que comen los adolescentes... Chiquen o pasta ganó chiquen. Exactamente. Y el tema de los límites... Yo adolescente no comía carne. No, bueno. No, no. No, no. La carne no es que la comen los adolescentes. Y el tema de los límites también. Hay una gran cantidad de gente que come carne y hay una cantidad de gente que es vegetariana. ¿Por qué comen adolescente? Claro, no, no. Por eso te hice la matación, no es adolescente. Digo lo que pasó en este caso puntual. No soy adolescente y como carne. No era solo el tema de la comida, sino también el tema de los límites. Tenía más libertades en la casa de Fabián Cubero y de Mica Biciconte que en la casa de Nicol. Bueno, verdad, puede ser otra manera de educar. Puede ser que es otra manera de educación, que no estén tan encima del chico, de la chica, 15 años. No digo ni que esté mejor ni que esté peor. Estoy contando cómo era. Eso no pasa también en las familias constituidas. A ver, yo cuando era adolescente, mi mamá era todo, no, no, papá, sí, anda, Enrique, ¿cómo? O sea, pasa. Y pasa el cruce con las hijas mujeres. Bueno, pero también te enseñan que no importa que sea no, es educación, amar, es educar. Eso lo entendés a los 40 años. Claro, poner límites es amar. Yo me olvidaba lo de la denuncia que habla el Pampa, ¿no? A mí me parece que digo, te pongo lugar de madre y debes ser dolorosita. Mirá, está todo en la montaña, ¿vieron? Sí, muy bien. Siempre estoy atento. Están llamados, ¿eh? Le hicieron bien las vacaciones. Sí, montaña, por favor, adelante. No recibir llamados salvo de... Sí. Alejandro el Chino Rey está autorizado. Está autorizado. Hay una cuestión de mandato de todos que cuando te separás vivís con mamá y los fines de semana ves a papá. Pero todos conocimos hoy chicos que prefieren vivir con papá y visitar a mamá el fin de semana. Y al revés. Perdón, Pablo, pero la mayoría hoy es 50 y 50, ¿eh? Está bien. Están más liberados. Están mucho más liberados el tema. Tienen razón con lo que hice montaña. Eso fue antes. Por eso. Yo que tuve mi primera separación hace 30 años de mi hijo mayor, era muy estricto. Después solo con los hechos se va estricto porque te lo planteaban así. Pero en los hechos se daba... Pri, depende de la relación entre los padres. Depende de la edad de los padres también. La relación entre los padres está buena. Junto, Fabi, lo que estás diciendo depende de la relación entre los padres. Y ellos están en guerra desde que se separaron. Y eso es lo triste porque lo absorbe el niño. ¿Entendés? Por eso digo que por más que uno esté peleado... Este tema lo mencioné al pasar y me dan todo el tiempo que... Bueno, sí, señor.